Dale Música por favor Venga póngase a mi lado Y así charlaremos largo Afinemos nuestros trancos Porque hay senda para rato De sencillo mi palabra Si usted haga vuestro gasto Abundosos de recuerdo Los dos somos buen comienzo Y esta parla tan certera Acopiando buenamente Los amores y la pena Señor tan prolijamente Corazón yo lo respeto Y usted corazón lo sabe Estuvimos codo a codo Yo pichón y usted mandando Hoy deshago mis rincones y los Y hago luz cantando Por si pongo en la parrilla Corte fino y achuraje Muy gustoso porque puedo Me asolezco a viva vida Corazón veje y que le hable Que ese corazón que siga Que lo tengo no lo duda También que lo cargo al hombro Por ahí se me recula Rara forma de tenernos Cuánto me hace bien su pulso Capaz cuando pierdo el freno Acuérdese de las veces Que yo casi sin aliento Mordisqueaba soledades Que porfiaban y porfiaban Que atropellos de latidos Señor como cajoneaban Como habrá de ser mañana Caray Que serán los huecos tristes O si el que arruga Fulero soy yo Calle me maestro Puse y pongo en la parrilla Corte fino y achuraje Muy gustoso porque puedo Me asolezco a viva vida Corazón veje y que le hable Deje corazón que siga Opa Opa